¡Vamos a hablar de la Champions! Bueno, mañana se juega el partidazo, la final, en Cardiff, Gales, entre la Juve y el Real Madrid. Y bueno, estos dos equipos, para mí, llegan muy parejos. Los dos están muy fuertes, tanto físicamente como mentalmente. Es de verdad que va a ser un partido reñidísimo, ¿no? Muy parejo. La mejor defensiva de Europa contra una de las mejores ofensivas del mismo continente. Y lo que son las cosas, ¿no? La estrella y líder de ese equipo de la Juventus, que en el pasado fue Zinedine Zidane, ahora es el técnico del Real Madrid, ¿no? Mira algunas estadísticas desde la nueva era de la Champions League, desde el 92. Los dos equipos han llegado a seis finales, pero Real Madrid ha ganado cinco. Juventus uno nada más. Golos permitidos ahora mismo en esta Champions 21 y 32 Real Madrid. Así que mira eso. Y goles permitidos 3 y 17. Antes era lo que hicieron, ¿no? Es imparable. La verdad que para que la Juventus solo tenga tres goles en contra, habla de lo que Lini en la defensa es. Exacto. Bonucci. Bonucci. Y la verdad, Dani Alves, que está hecho un crack, un líder. Total. Y ver, oye, y ver a Gareth Bale jugando en casa, donde nació. Claro, el problema es que Zidane, ojalá no haga el error de ponerlo, porque él está tocado del tobillo, ya lo sabemos, y va a tener que poner a Isco como titular, yo creo, pero por lo menos va a tener que entrar un rato, porque ahí creció, nació y creció ahí en Gales, así que sería un lindo homenaje, ¿no? Y Cristiano Ronaldo, que tiene 10 goles ahora y tiene la espina para quitarse porque Messi tiene 11, esta Champions, a lo mejor va a tener que meter uno o dos, ¿no? Partidazo mañana. Vamos a ver quién gana y si hay penipasta. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el señor de los cielos está por todas partes.